¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Fuerzas federales enfrentaron a balazos contra hombres armados en Reynosa. Fue atacada la sede de la PGR, Delegación Tamaulipas. Hubo violencia en distintas colonias como Las Cumbres, Las Fuentes, Jarachinas. Y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, aseguró que la labor del Ejército Mexicano es y debe ser excepcional en tanto se logra el fortalecimiento de las instituciones policíacas locales, pero acudiendo siempre al respeto a los derechos humanos. Y José Antonio Mida, el titular de Sede Sol, dijo que relanzarán la cruzada contra el hambre, van a fortalecer el programa para que tenga mayor impacto en aquellos que están en pobreza extrema y carencia alimentaria. Y el viernes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decidió un incremento de 4.2%. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que se ha perdido una gran oportunidad, pero que seguirá luchando hasta que el salario mínimo llegue a los 86,33. En más de esta ciudad y ante la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puso a disposición de los automovilistas herramientas de comunicación, incluso una aplicación para dispositivos móviles para denunciar cualquier acto indebido por parte de agentes policíacos. Y el PRD demandó a la PGR una disculpa pública al alcalde de Cocula, Guerrero Erick Ulises Ramírez, liberado el pasado fin de semana porque no hay pruebas en su contra. El Senado recibió del Ejecutivo la iniciativa que busca castigar hasta con 30 años de cárcel el delito de tortura. Y en Michoacán, más de cuatro hectáreas de mariposa monarca llegaron este año al santuario en el ejido del Rosario. En los negocios, el número de tomas clandestinas de combustible en ductos de Pemex creció 55% de enero a noviembre del 2015. En los mercados, buenos números en Nueva York, malos en México. El dólar cerró en 16,90 a la compra, 17,65 a la venta. Y en el mundo, al menos 43 personas murieron nueve, resultaron heridas al desbarrancarse un autobús de la Gendarmería Nacional de Argentina en una carretera provincial de Salta, al noroeste del país. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.